hola a todos compañeros como como habréis visto en el título bueno el transcurso de ayer tarde noche pues darú darú han falleció y está ya intento grabar un par de veces el vídeo espero al final conseguirlo y bueno no quiero no quiero irme por las ramas simplemente quería dar mi pésame a la familia el máximo apoyo que pueda que pueda darle a mí la noticia me pilló me pilló durmiendo no tenía el móvil en silencio no me enteré ya que al ya que al me avisó que desde aquí le doy las gracias y cuando me desperté esta noche cuando desperté esta mañana pues vi el mensaje me quedé helado vi el twitter y me quedé aún más helado y llevo todo el día todo el día raro todo el día y saber exactamente no sé estas cosas cuando te pasan así de cerca que ves que que una persona está como que dice ahí al lado estás viendo sus tweets y tal y te vas a dormir y cuando te despiertas ya ves que no está no sé te quedas no me quiero ni imaginar lo que tiene que estar pasando su familia es una cosa no se puede explicar yo por desgracia bueno los que me conocen ya lo sabréis las navidades para mí son son una fecha muy mala porque da la casualidad de que los últimos años un tío un abuelo una abuela o un familiar da la casualidad de que en todas las navidades siempre siempre ha fallecido este año bueno no había fallecido nadie por suerte para mí para mi familia y cuando ves esto te das cuenta de lo frágil que es la vida en sí y llevo todo el día pensando en porque bueno he puesto he puesto unas palabras en twitter y tal pero yo creo que no sé algo un poquito más un homenaje un poquito más más a la altura de Daru y llevo todo el día pensando en qué poder hacer y lo único que se me ocurre es lo que lo que a mí me gustaría que me hicieran en el caso de que algún día llegara de que algún día llegara eso que tarde o temprano todo llega pero cuanto más tarde mejor y si a mí me llegara algún día pues me gustaría que los más cercanos a mí los que quisieran hacerlo pues que me dedicasen unas palabras sinceras y tanto como a Daru Han a Daru Han le encantaban los videojuegos eso no hace falta decirlo yo personalmente no lo conocía en persona no lo conocí pero sí que es cierto que chateábamos bastante y tuve la suerte de entrar en algún directo con él y él también entró en alguno de los míos y es una persona que me llevaba bastante bien con él te podía caer mal te podía caer un poquito un poquito mal quiere decir te podía caer mejor o peor pero que en el fondo en el fondo cuando lo veías hablar de videojuegos son de esas personas que dices que disfrutaban ya te digo podía tener su más y su menos con diferente sector pero no sé yo me identificaba bastante con él yo de hecho lo conocí lo conocía antes antes de yo empezar a hacer subir vídeos y tal lo veía por youtube y me hizo mucha gracia el día que coincidimos en un directo y claro para mí era la primera vez que yo hablaba con él pero él él me dio me dio unos consejos y y era como si como si me conociera de toda la vida o sea él ya me iba siguiendo desde hace tiempo me dijo me gustan tus vídeos tal la dedicación que le aportas y y se nota que te gusta y cuando una persona te dice esas cosas sabe de lo que estás hablando y bueno y y y simplemente eso yo solamente quería dar mi pésame a la familia y y lo que me gustaría que me hiciera a mí aparte de las palabras es como decía antes que me enrollo más que un libro a mí aparte de los videojuegos me gusta mucho la música es más me gusta más la música que los videojuegos yo sin música no podría no podría vivir la verdad y tengo un defecto algunos dicen que es un defecto una virtud tengo un problema de que yo a todo a toda circunstancia de la vida le pongo una canción siempre que voy a la calle voy con los cascos y tal y y siempre que no tengo música me imagino una canción de fondo creo que siempre hay una canción para un momento adecuado y a mí me gustaría que si algún día me pasara a mí algo pues si me quisieran si quisieran hacer algún homenaje pues que lo hicieran en forma de de canción que me indicaran una canción entonces yo por eso aparte de las palabras que te que te digo Daru esté donde estés espero que estés bien espero que no sientas dolor que estés más feliz y y poco más no se me ocurre nada más que decirte simplemente que esta canción va a llegar a ti un abrazo Daru y hasta siempre no se me ocurre El final de su viaje vio llegar a una silueta que con el sol su armadura hacía brillar Cuentan que su rostro nunca vio pero su voz anunció Soy el caballero de la blanca luna y a vos he venido a buscar Todo lo que pinta tiene un fin y la razón de la vida Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme, monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Es tiempo de regresar Cuentan que cuando no puedes más y tus fuerzas ves marchar Hay algo mágico en tu interior que te da las para luchar Cuentan que su rostro nunca vio pero su voz anunció Soy el caballero de la blanca luna y ya es tiempo de descansar Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, 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 monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la dios Duerme, duerme, monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Duerme, duerme, monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, 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 todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme, monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Todo lo que empieza tiene un fin y la razón de la vida Monta arrucín a ti y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la dios Hacia el templo de la dios Hacia el templo de la dios